a ver si lo pillo con una piña ¿tengo la hiana? ¿cuándo cogí yo la hiana? ya te tiene absorbido ese personaje si, 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 que coño, pero se había cogido flecha hay dios, tiene el rook también creo va a ser el spawn de antes vale, el spawn de la ventana a ver, los escudos no están mal ping 5 muerto, buena info esto a distancia ese está lobo a no ser los dos no es la sofía, la sofía está a tu derecho justo y el ace en puerta yo me quiero no te creo no se entera ni de que día estamos no, 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 no no, 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 no ¿cuándo es frontería? eh, nah, está muerto ah, por no, no, está muerto tira otro, tira otro, miguel ¿sí? si, 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 le baite a muerto tira otro, tira otro aquí tengo al maverick debajo de mí tengo uno ¿qué hiciste, cabrón no te creas? madre que ya está afuena muerto no, no, actualización temprana chela opa ¿Me habéis hecho un clip? Eso es una cámara de Valkyrie, casi seguro Si Valkyrie ahora no funciona pura Nice info bro Me cago en sus muertos, pues no van los valejares Oscuro está clean y sin conectar ¿Vale? Te lo digo Oscuro, sin conectar y clean Pasillo clean Si ve el clip con una puerta doble Me quedo Esa es muy buena, lo tienes a la izquierda ¿Vale? Izquierda, detrás del sofá Te piqué abierto, te piqué abierto Buenísima Banana No, venme ya bien Banana, 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 derecha, derecha Buenísima niña Te entra el último por... Es un eco, me estás tuneando No sé dónde están haciendo los drones, pero por ahí estará Ahí está Ah, muy buenísimo O en una de las esqueletas de tu izquierda Esa es de él, eh? Si Me da sin asomarte Tienes algo de explorar, eh? Bueno Vale Vale Tengo el defuse Noo Hemos perdido la conexión Baut No Eres muy bueno Joder Buenísima, buenísima Puto escudo este, tío La madre que me parió, tío Madre mía, tío Miguel, es que te comía todo el... Tenía... Se te desmatado tenía que ser... Worth it, tío Por aquí, eh? Verás, domain Vamos Buenas, chavales Doc, can you heal me? Can you? Puerta, puerta Ok Que abolicios De locos Un champion A mí me gusta doblada Me gustan doblados Los desvelarán Que pena no tener ya el glitch de los paquetes, eh? Os imagináis tener el glitch de los paquetes Ah, lo bueno es que si me toca legendario Ya hay dos que tengo Es que si me toca legendario Se juro que me toca esta puta mierda Esto es legendario, sabes? No va a ser legendario No va a ser legendario, pero bueno Solo me tocan... Los amuletos de los... Eh? Es que... Se me puede curar, eh? Muy guay, eh? Lo que pasa es que yo creo que me van a rusear, o sea... Ay, el tobillín Launch Caife está tocadito, pero mira, te van a dar por el culo, pero no... Tío Que es launch, tío No sé Bueno, mira, este juego ya... Me voy a explicar una cosa O sea, esto se llama un spot, vale? Entonces tú a mí no me puedes dar y yo a ti sí te puedo dar Se llama... Eh... Pensad, mira como lo he matado Me ha empezado a disparar el primero, eh? Hay que rusear ahora De hecho, si están aquí... Voy a intentar hacer mi super truco Porque Sola tiene el sol a truco, pero yo tengo en mi igual truco Eh, ahora... ¿Qué es el sol a truco, eh? El sol a truco, eh? Que bien suena de tu boca la palabra sol a truco Joder, tío Está sequísimo el marcha, eh? Está sequísimo el marcha, eh? Eh, Thorn Thorn killed herself Perdón Que tengo pasillo yo, eh? No... ¡Sí, vamos! Eres un puto desgraciado, cagón Ya me jodería, tío No te puedo creer, tío No te puedo creer, tío No calla, cabrón No te lo crees ni tú No, 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 no Es mi vida Es hora En mi vida he visto una kill así Es mi, bro Es mi, bro Y cuando... ¿Qué le pasa a Ubi? Esta gente no piensa mucho, pero ¿por qué? ¿Cómo va, chule? ¿Qué? ¿Qué? No... ¿Qué? ¿Qué? castillo y de suelta Dios mío, soy un puto mal pensado, macho Ah, es fuera, eh Qué malo soy, que me pasen las manos, fuera de ventana Válgame, Dios Está la mirada rota, eh Ah, hostia, pues estaría bien Estar de este... Estaría bien jugar con el cerebro encendido, tío Es que... Estaba agachada, me se pone ahí Digo, what, ¿es corazón es? Platina 2, chavales Vamos